¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir encontrando unos músculos que están pegados también ahí, entonces lo vamos a ir sacando para hacer cualquier estofadito o lo que sea, porque o si no vamos a tener dentro de la milanesa unas fibras que no queremos. ¿Ven que son esta parte de la grasita blanca? Entonces, vamos sacando ese músculo, dejamos el peseto así y también la parte esta de la grasa, muy típica del peseto, muy querida cuando hacemos esto a la parrilla. ¿Peseto a la parrilla? Sí, riquísimo, sí. ¿Nunca probé? Riquísimo, pero riquísimo. ¿Y cómo haces para ablandar? Cocinas en papel aluminio, por lo menos dos horitas sobre la parrilla, después sacas y esta grasa le pones a la parrilla bien fuerte y te queda una grasita increíble. Bueno, y ahora sí, sacamos el pedazo para la milanesa. Bueno, acá hacemos los cortes. ¿Medallones, no? Medallones, sí señor. Medallones o podemos hacer también así medio cejaditos. Vamos a hacer aquí, tenemos ya unas cuantas milanesas convencionales, las sencillitas. Y ahora vamos a hacer tres más rellenas. Esto vamos a hacer con la forma esa de pegar las milanesas para ponerle el relleno al jamón y el queso. Jamón cocido Ochi, por supuesto. Alfredo ya está seguramente abriendo el paquete de Ochi con toda seguridad. Y voy a dejar ahí mientras eso. Ok. Entonces, agarramos, esto también dejamos allá. Y comenzamos a golpear. Una, dos, tres veces con esta punta. Y después ya empezamos a estirar. No pueden ser cuatro veces. Sí, pueden ser cuatro veces. O sea, tienen que ser múltiplos de tres. Ah, ok. Tres, seis, nueve, doce veces. Doce, ok. Ok. Ya saben, cuatro veces no. Múltiples de dos usamos cuando hacemos cuando es lomo. Ah, bueno, buenísimo. Sí. ¿Por las dudas? Por las dudas. Entonces, son milanesas muy blandas, no se preocupen, no van a encontrar una milanesa rígida como al que el peseto ha cocinado poco tiempo, nada que ver. No hace falta tampoco que pisemos como hostia, así de fino. Y es bueno no golpearse los dedos cuando vayan a pisar, ¿verdad? Entonces, ¿viste? Tres de ese lado. Perdón, estoy nomás acá concentrado. Sí, me doy cuenta que no estás mirando mi trabajo. Lo que pasa es que me olvidé que dejé, eh, dejé mi fuente en el horno, no quiero que se, que se, que se queme. Claro. Entonces, le estaba pidiendo a Laurita que me vea lo del horno después. Ahí está. Bueno, entonces acá estamos haciendo milanesas de peseto. Acá de vuelta, acá de vuelta. Y les cuento que esto que está acá, por favor, y contadles lo que es. Bueno. Por la duda me lo digo normal, porque yo supongo que es como un, es como huevo. Sí, son tres yemas de huevo que le pasé con una cocción parecida al del crepe, que hice eso para nuestra ensalada de arroz. Ok. De la hostia. Sí. Entonces, solamente son tres yemas de huevo sin clara y ya está. Pon un poquitito de manteca ahí en el, en la sartén de teflón. Hicimos esa laminita para después cortar y meterle dentro de la ensalada de arroz que vamos a hacer enseguida. Bueno, Alfredo. Y eso después vas a hacer así, tipo un rollito y vas a cortar. Exactamente. Exactamente. Entonces, ya comenzé a cortar, a ponerle nomás ya ahí adentro del arroz. Eso, acá tenemos un arroz blanco que hicimos con el famoso dos por uno, dos de agua por uno de arroz. No le revolvimos nada, un arroz ya parvorizado y quedó bien despegadito. Le está colocando, a mí me gusta colocar en las ensaladas el locote o los morrones y la zanahoria, todo así crudo completamente. No pasándole por un blanqueo de agua caliente. Colazo, quiero, quiero insistir nomás con algo que a lo mejor te parece una pavada, pero hay mucha gente que a lo mejor se levantó tarde. Pero realmente lo que estoy viendo, porque es la primera vez que voy a probar hoy una milanesa de peseto y lo que veo es que es un corte muy rendidor para esto. Sí. Porque al final te van a quedar tipo unas señoras milanesas. Sí, muy bien. Verdad, cortas una rodaja y de eso haces tremenda milanesa. La verdad que estoy fascinada con esto. Bien rendidor. Bien rendidor y aparte no vayas a creer que son duras ni mucho menos. Bueno, lo único que podemos de repente encontrar es que son un poquitito más secas que las hojas. Un poquitito más secas. Pero considerando el precio, que el peseto suele tener varios precios, por supuesto que ahora estamos entrando en la peor época para el peseto porque es donde el peseto sube de precio por el tema de la Navidad. Pero después de eso es una opción muy buena cuando nuestros proveedores nos dan los pesetos a buenos precios. Sí. El huevo. Me encanta. El huevo tenemos acá y el bowl acá muy bien. Ya tenemos luego un huevo. Bueno, ajo tenés picado ya seguramente o todavía no. Ahí tenemos un huevo. Colazo marinando, o sea, marinando el peseto tampoco se ablanda, o sea, tampoco se humecta demasiado. Por eso me decís que es un poquitito más seca que la... O sea, te pregunto porque realmente me llama mucho la atención y creo que la gente también me está interesando el dato. No, porque la carne misma tiene menos, al ser más magra que las otras, ya es digamos que más seca, ¿verdad? Claro. Bueno, en nuestro huevo le vamos a colocar... Sal, pimienta negra y ajo bien cuí, pero bien cuílo y buena cantidad de sal porque acuérdense que en la fritura la sal se pierde. Colazo, y hablando de fritura... Sí. Quiero contarte que aceite de girasol, ok, es un aceite suave y liviano, es fuente de vitamina E y omega 6, es ideal para cocinar y aderezar ensaladas. Porque ok es garantía de calidad, colazo, vamos contigo. Muy bien, bueno acá tenemos el huevo, ya Alfredo por favor, ahí tenemos dos dientes de ajo, bien poí, no lleva comino, no lleva vinagre, no lleva nada, ni tampoco lleva harina de trigo. Son simplemente la carne, huevo, sal, pimienta y un poquitito de ajo. Ahora sí necesitamos la harina de galleta, mi querido Alfredo, que seguramente está por ahí, allá está, muy bien. La harina de galleta, por supuesto, de Mickey. Vamos a hacer rápidamente nosotros aquí el queso y el jamón ya está abierto, pasame por favor. Y ahora es que nosotros colocamos aquí un jamón. Sácame ya Alfredo por favor, así trabajamos menos tiempo. Ahí, un queso, no, no, acuérdate que el relleno era Alfredo querido de jamón y queso. Entonces acá ponemos la milanesa otra vez, la carne por un lado, por el otro y ahí mandamos a la harina de galleta. Ah, ahí, así, o la galleta molida. Ah, interesante. Interesante. Claro que sí. Carne, jamón Ochi, queso y carne de vuelta. Bueno, y Colazo, ya que estamos hablando de Ochi, ¿sabían que ya tenemos en todos los supermercados y locales de Ochi el jamón crudo serrano? Lo mejor y más sabroso para invitar a los amigos a degustar una picada diferente, una picada de primera. Delicioso jamón crudo serrano, productos Ochi, el gusto es nuestro colazo. Muy bien, Eugenio. Y acá le estoy pasando doblemente por nuestra harina de galleta para que en la fritadora ElectroStar pueda tener un muy buen trabajo. Son unas milanesitas rellenas y vamos a comenzar ya a freír en este mismo instante. Ahí está. Ahí. Bien caliente. Y le mandamos ahí. La freidora ElectroStar estoy pillando ahí. Claro, mi querido. Ahí está el secreto. Ah, muy bien, Alfredo. Mirá cómo me entregó ya el freguita ahí. Es un capo. El señor Miyagi. Cada programa viene con una pañoleta diferente. Sí. El estilo me metes. Hay que mantener el estilo, el style. El style. Hay que ser SPS. ¿Qué es SPS? So wet, pero style. Ah. Yo pensé que era un nuevo término de los jóvenes. No, SPS es so wet, pero style. Ah, ok. No importa ya cómo, pero... Como buen cocinero. Siempre con estilo. Sí. Es un estilo de vida de los cocineros. Sí. Qué rico esto colazo, ¿eh? Sí, rico. La milanesa... Sí o sí que hay. Sí. Siempre. No, allá no hay una chiquitita, ¿verdad? Para probar, digo, porque quiero hablar mucho y... Acá... Podría probar una. Ahí la agregamos. Yo me voy a limpiar las manos porque voy a hacer dos. ¿Cuándo le robas a la gente cuando hace milanesa y le robas así? La puntita. Estoy ahí. Bueno. Y, por supuesto, el secreto de una buena milanesa, una buena freidora. Eso es lo que iba a decir, justamente. Pero contale dónde se consigue. Sobre todo el Alex. Por favor. Porque aquí en la cocina del Finde, ¿con qué cocinamos? Con ElectroStar, por supuesto, de Alex. Y, mira, tenemos más de 80 locales. Así que ustedes pueden encontrar cualquiera de los productos de ElectroStar en cualquiera de nuestros locales. Cocinamos acá en la cocina del Finde con electrodomésticos ElectroStar. Encontra los mejores electrodomésticos para tu cocina en Alex. Heladeras, hornos, microondas, placas y mucho más para equipar tu hogar. Alex, ¿por qué mereces lo mejor? Totalmente, mi querida Eugenia. Aquí ya nosotros. Emplatando. Emplatando las milanesas. Estas son las convencionales. Y después hice dos rellenas también ahí con jamón y queso para que ustedes se den cuenta lo facilísima. Lo facilísimo que es. Ahí. ¡Qué bárbaro! Ahí está. Súper bien freída. Ahí. ¡Qué bárbaro colazo! ¡Qué pinta! Cuidado con el cuchillo, Alfredo. Ahí. ¡Mmm! So wet. So wet, pero style. So wet, pero style. SPS hay que hacer, José. Bien. Atájame por esto acá, por favor. Voy a trabajar con... No hay otra pinza, Alfredo. Siempre necesitamos dos pinzas, mi querido Alfredo. Ahí. Ahí. Perfecto. Dejamos que se enfíen ahí. Y vamos rápidamente a hacer nuestra ensaladita. Esto, Alfredo, sale al Alfredito más rápido. Muy romántico está, muy romántico. Sí. Ahí, muy bien. Usamos también jamón y también usamos queso para nuestra ensalada. ¡Ah, qué rico! Hacemos todo un rollito ahí. Más esa, digamos, más esa laminita de yema, ¿verdad? Exactamente. ¡Ah, qué rico! Ahí le comenzamos a meter el manito acá con el cuchillo bien po' y bien finito. Y allá hay morrón rojo, morrón verde. Tenemos también zanahoria. Veo que tenés choclo también. Choclo también hay ahí. Y acá comenzamos aceite de oliva, Alfredo, un poquito de salsa de soja y sal. Aceite de oliva, salsa de soja y sal. Muy bien la salsa de soja. Aquí, de Mickey, por supuesto. Aquí. Bueno, técnica diferente, ¿verdad? Porque la salsa de soja, hoy voy a probar y tiene muy buena pinta. Muy bien, Eugenia. Sí. Muy bien le queda. En la vida hay que saber probar de todo. Casi de todo. Casi. Casi de todo. Siempre casi, Eugenia. Todos los extremos son muy malos. Así me dicen mis psicólogos. Ya te parecía a mi papá. Bueno. Acá le ponemos la ensaladita de arroz. Fresquísima. Con aceite de oliva, soja y sal. Ahí. Ahí. Perfecto. Cuidado, Alfredito, por favor. Eso sí. Faltaba un perejilazo. Un arguiñano. Sí. Arguiñano. Y acá estas milanesas rellenas que quiero. Este. No hay un poquito más de papel secante por ahí. Ahí está. Muchas gracias. Entonces voy a secar acá. Qué rico. Ahí. Bueno, y no se olviden, mientras que Colazo está emplatando, les recuerdo todas las recetas, todo el paso a paso, las cantidades, todo el procedimiento, todo está en nuestras redes sociales. La Cocina del Fin de Peyrega. En Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Les recuerdo que siempre les leemos, que estamos leyendo las sugerencias. Nos encanta recibir sus mensajes de cariño. Realmente disfrutamos mucho de pasar este momento con ustedes y también a través de nuestras redes sociales. La Cocina del Fin de Peyrega. Bueno, y acá tenemos seis milanesas convencionales, dos milanesas rellenas con una ensaladita de arroz bien fresca para la familia que uno elige en las fiestas de fin de año. Bien, Alfredo. Ah, bien, 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 bien. Mira lo que es esta mesa. ¿Qué tenemos en la mesa, Colazo? Tenemos, yo cuento el plato de José. Hizo un pollo a la crema donde le puso una cantidad espectacular de ingredientes que le quedaron muy bien, como las papas ahí de final. Tiene un poco de crema, tiene un poco de mostaza. Mira, una locura que ya, como dijo Eugenia, es quizás el primer plato de la Navidad de mi mesa. Sí, y vos, José, ¿qué me contás? ¿Qué hizo Colazo? Colazo hizo unas milanesas de peseto, súper, súper, ¿no? Típicas de Argentina, ¿no? El peseto, seis convencionales y dos rellenas de jamón cocido ochi y queso, y una ensaladita de arroz con su omelette, ¿no? Solo de yema, también queso, también jamón, un poquito de salsa de soja, sal y aceite de oliva. Totalmente. Y yo hice unas blondies de chocolate blanco y coco que les di la formita del arbolito navideño, que según Colazo es un lapacho puntiagudo. Bañamos eso en chocolate blanco y decoramos un poquitito con los colores de la Navidad. Así que esta fue nuestra propuesta de hoy, señores. Esperemos que todos pasen un hermoso día, una hermosa semana y nos reencontramos. Mañana yo vengo con un lomo de cerdo, hoy sí, espectacular, que voy a rellenar así horizontalmente, así que va a estar muy bueno. Yo hago un típico lomo de Wellington con una salsa de manzana y unas papas al horno. Y yo voy a hacer budín inglés en su versión tradicional con fruta de guapasas y también con chips de chocolate, ¿eh? Bueno, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Este programa fue presentado por Mickey con la obligación de ser buenos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Alex, porque mereces lo mejor. Coca-Cola, lleva a casa el sabor de Navidad con Coca-Cola. OK, garantía de calidad. Con el auspicio de Pollos Casero, cuidados como en casa. Tramontina, la Navidad en su mejor momento. Gelman's y Sabora, la receta es juntarse.